El clima de Bolivisión. El clima de Bolivisión. de 25 grados y la máxima llegará a los 36 con un cielo totalmente nublado. En Tarija la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 27 con un cielo parcialmente nublado. Amigos, cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El Clima de Bolivisión